Sí, yo soy David Arana Chávez, soy profesor en la Coordinación de Ingeniería y Energía Renovables en el Instituto Tecnológico Superior de Abasol. Hay bastantes onoladrilleros en esta región y la contaminación del aire es considerable. Entonces, un grupo de profesores comenzamos a buscar cómo podríamos, por lo menos, reducir esa contaminación y que fuera una solución también que pudieran aceptar las personas, los productores, ladrilleros. Con este proyecto intentamos mitigar, reducir un poco estas emisiones sin necesidad de modificar ni el horno ni las ladrilleras para capturar estos gases y pasarlos por un lavador de gases. Esta tecnología es realmente muy sencilla. Es simplemente una, como en la estufa de su casa, hay una campana que colecta todos los gases. Hacia un absorvedor, un lavador de gases, donde hay una solución, pasan de abajo hacia arriba y entran en contacto con esta agua y absorbe, el agua va a absorber una buena cantidad de CO2, de óxidos de azufre, de nitrógeno y de partículas de 10 y 2.5 mil. Y esas se van a quedar en el agua y el gas que va a salir del absorvedor va a tener una cantidad reducida de estas emisiones. Incluso ellos mismos, la gente que trabaja ahí, van a poder respirar una mejor calidad de aire en el momento en el que están trabajando. La gente que vivimos cerca de los horno de ladrilleros también van a tener una mejor calidad de aire. Entonces, salió esta convocatoria el año pasado del Fondo Mentefacturalo y en la modalidad de ciencia productiva vimos que este proyecto del horno ya lo venimos trabajando desde hace un tiempo y vimos que ahí era un buen lugar o una buena convocatoria a través del proyecto. Ya aplicamos y afortunadamente sí fuimos aceptados y pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que IDEA es el organismo al que tenemos que acercarnos si queremos hacer algún desarrollo, cualquier tipo de desarrollo.